Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, se encuentren bien de salud, en unión de sus familiares. Con esto de la pandemia hay que cuidarse mucho y tener mucha fe que todo esto en su momento pasará. Bueno amigos, hoy día voy a hacer algo dulce. A mí me encanta la gelatina. ¿A quién no le gusta la gelatina? Entonces vamos a ver, y es verdad, uno ve tanto esos videos de que hacen la gelatina de colores, de diferentes colores. Entonces vamos a ver si es verdad cómo realmente ellos la hacen. Porque ustedes pueden ver en el YouTube, uff, de diferentes formas de hacer una gelatina, de hacer postres, de hacer esos mosaicos. Pero vamos a ver si realmente es verdad, si se lo puede hacer, si nos va a quedar igual o por lo menos algo parecido. Entonces yo hoy día voy a hacer la prueba aquí con ustedes y les voy a decir, sí, sí se puede. Si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Entonces, tengo tapada la, ustedes saben que nada de publicidad, entonces a veces puede haber algún inconveniente, prefiero haberle tapado, ¿no? Entonces aquí tengo una gelatina pequeña, son pequeñas, de uva, esta es de piña y esta que ya la tengo aquí que es de cereza, ¿no? Entonces yo tengo una taza, un jarrito de agua caliente y una de agua al ambiente normal. Tengo esta bandejita que aquí voy a disolver, voy a poner aquí, voy a hacer un poco, ¿no? Como para hacer la prueba, vamos a ver cómo nos queda. Tengo esta bandejita que aquí la voy a poner, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso? Disolvemos nosotros nuestra gelatina, que esta va a ser el primero, va a ser la base, por decirlo, nuestro color rojo de cereza. Entonces la vamos a hacer y tenemos que dejar que se congele, ¿no? Tenemos que dejarla en el refrigerador más o menos unas dos horas, dos horas y media, dependiendo. Por eso se la va a dejarles. Entonces, no le voy a poner azúcar porque estas gelatinas de aquí, principalmente de aquí de Estados Unidos, son bien azucaradas. Entonces, no le voy a poner azúcar y vamos a ver. Después que ya esté disuelto, después que ya esté esto congelado, entonces disolvemos el siguiente sabor, ya sea la de uva o la de piña. Y de ahí le ponemos esa capa. Bueno, dejamos nuevamente así mismo que se congele y después ponemos la del otro color, el otro sabor que ustedes deseen. Y así mismo. Entonces, ahí vamos a ver nuestra gelatina de colores, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va en este proceso. Es un poquito largo porque hay que dejar que se congele la gelatina. Entonces, pero ustedes la pueden hacer para un evento, ya la dejan haciendo de un día para otro o para otro día. Entonces, no hay ningún problema para una fiestita. Bueno, aunque ahora ya no es tanto hacer fiesta, pero algo para ustedes, un dulce que uno quiera comer, ¿no? Entonces, vamos ahorita a hacerlo. Voy a poner el agua caliente, ¿no? Con mucho cuidado, cuidado. Se quema, ¿no? Ay. Ponemos el agua caliente y vamos a vertir el sobre. Ya, ya, ya perdimos el sobre. Ahora le vamos a mover para que se vaya disolviendo la gelatina. Ya, entonces, en este transcurso vamos echando también el agua al ambiente. Poco a poco. Ya, si ven que sube. Ya. Si ven como van quedando. Y aquí ustedes. Como pueden ver, esta cantidad es la que voy a poner aquí en el molde. No la voy a poner toda porque mi molde es pequeño y solamente voy a hacer un poquito, nada más. Entonces, voy a poner esta cantidad para después poner los otros sabores. Entonces, esto ya se va a la refrigeradora para que se congele. Ya. Y estaremos enseñándole el siguiente paso. Volví nuevamente. Como pueden ver, nuestra gelatina ya está. Miren, está congelada. Ya preparé la otra. Me había olvidado usar mis tacitas que tengo medidoras. Entonces, aquí ya puse una taza de agua caliente y una taza de agua al ambiente. Puse el sabor de uva. Entonces, ya lo moví bien. Ahora vamos a poner despacio el otro sabor o el otro color. Ya. Entonces, vamos a dejarla nuevamente meterla a la refri. Ya. Ahí ven. Vamos a meterla nuevamente a la refri para que se congele y ahí ponemos el último color. Miren amigos, ya está el otro color congelado de la gelatina. Lo he puesto aquí. También lo tengo acá. ¿Sí ven? No sé si ustedes pueden diferenciar. Ya está aquí. ¿Ya? Porque como lo he hecho así pequeño, entonces acá se puede. Entonces, ahorita ya hice el color de amarillo, piña. Sabor a piña. Entonces, vamos a echar. Vamos a poner bien el nivel. Ya. Ahí fue. Y ahí vamos el otro color. Cuando esté, hacemos nuestra presentación. Amigos, como pueden ver, aquí está nuestra gelatina de sabores. Como ustedes la pueden ver, se ve el color más amarillo. Aquí, como yo puse dos colores oscuros, parece que fuera solo de dos colores. Pero si ustedes se recuerdan, fue primero el de cereza, el de uva y el de piña. Creo que tenía que haber sido al revés. El de cereza, el de piña y el de uva. Ahí se hubiera identificado mejor. Pero, si funciona, como ustedes pueden ver, solo hay que tener un poco de paciencia. Un poco de paciencia al momento de hacerla. Porque si demora, cada color, cada color demora tres horas. Podrán ponerlo en la refrigeradora o en el freezer, como se dice. Entonces, espero que les guste. Lo pueden practicar. Solo tener un poquito de paciencia. Pero ahí está. Para algún evento, una reunión, algo que ustedes tengan, una visita, ya tienen. Aquí la pueden acompañar con un helado o simplemente un dulce para pasar la tarde. Claro que aquí en Estados Unidos ahorita hace frío. Pero para las personas que tienen calor. Aunque nunca está de más tomar, comer algo dulce. Bueno amigos, hasta la próxima. No se olviden de suscribirse, compartir y darle like.